Estoy en línea con el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, diputado nacional Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, diputado? Muy pero muy buenos días. Nicolás lo saluda. ¿Me escucha? Sí, sí, yo lo escucho bien. Buenos días y un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, primero preguntarle qué sensación le genera la situación actual de la Argentina después de la devaluación, después del impacto fuerte que ha tenido en los precios. La situación está difícil, es crítica, está claro que la devaluación fue a precios y hoy tenemos en muchos lugares el pan arriba de mil pesos, la leche arriba de 450 y el kilo de asado cerca de los 3.000 pesos. Es claro que hay mucha gente que no está llegando a fin de mes, que la pasa mal, que la tiene complicado. En un contexto difícil creo que las medidas que anunció el ministro de Economía ayudan, las medidas para mí ayudan en dos planos. Uno es a que haya un poquito más de plata en el bolsillo, tanto para los jubilados como para los que tienen planes sociales o el que recibe la suma fija o el que tiene la tarjeta alimentar. Y en segundo lugar ayuda a desendeudar, porque gran parte de la gente debe plata porque no le alcanza a debe plata, termina tomando crédito en cualquier lado al 300% de interés anual. Esto va a ayudar a desendeudar a la familia, que muchas veces arrancan el mes de menos 10, debiendo un montón de cosas, tapando agujeros y que le queda muy largo el mes. Yo diría que en un contexto muy difícil, de verdad estas medidas ayudan. Y teniendo en cuenta que usted pasó por la cartera social, ¿cree que estas medidas van a alivianar la situación de los sectores más vulnerables, de los programas, aquellos que están en una situación crítica? Porque lo que les llega es solamente para vivir, ¿no? Sí, la situación es crítica, aliviana un poco, en el caso de los que tienen planes sociales, es un bono de 20.000 pesos, un mes 10.000 y otro mes 10.000, ayuda un poco claramente. En el caso de la tarjeta alimentar ayuda un poquito más, porque son más montos y además ayuda a que las madres que tienen chicos chicos orienten más la compra a leche, carne, frutas y verduras. Verdaderamente estamos ante un problema, sin dudas el ministro de Economía ha logrado estabilizar la macroeconomía, logró que los 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario, ha logrado reordenar mucho de lo que estaba muy desordenado. Ahora viene la etapa de la microeconomía, de la vida cotidiana, del precio de los alimentos. Esto ayuda, tenemos que lograr estabilizar el precio de los alimentos. ¿Por qué cree que el discurso de mi ley ha pegado tanto? Yo creo que por tres cosas. Uno, porque hay mucha gente que está cansada, que está agotada, que siente que las cosas no van y que la está sufriendo mucho. Creo que ha captado una parte del desencanto, el agotamiento de mucha gente con los que están en general, con los que han gobernado en los últimos años, no solo del actual gobierno. En segundo lugar, me parece que sus conceptos han dado en el sentido común cuando habla de dolarización. Yo creo que no hay manera de dolarizar la economía argentina, pero cuando habla de dolarización o de casta o de libertad, ha pegado con la demanda, con el sentido de mucha gente. Está claro que en la Argentina no hay problema de libertad. Sin embargo, hay un montón de gente que siente que está agobiada, que no puede, que el Estado le complica la vida. Bueno, ha pegado esos conceptos, han dado con el sentido común y me parece que una parte de la población genera esperanza. Creo que todo eso junto es lo que le dio un resultado realmente muy, muy alto en estas elecciones. ¿Cree que van a poder revertir la elección los otros dos candidatos? ¿Cómo ve la segunda vuelta? ¿Qué ve si es que llegan a la segunda vuelta? Yo creo que Massa va a estar en el ballotage, estamos trabajando todos para que así sea. Para mí hay dos cosas. Una es trabajar mucho en el cuerpo a cuerpo, en ir, acompañar, estar, recorrer los barrios, ponerle cuerpo y escuchar a mucha gente que le está pasando mal. Y la otra que a mí me parece también importante es plantear ideas claras respecto a los dos temas que son centrales, que es el precio de los alimentos y la inseguridad. La sociedad solo va a escuchar a las propuestas que sean concretas, reales, de verdad, sobre cómo estabilizamos el precio de los alimentos y cómo atendemos el problema de la inseguridad. Si vamos en esa línea, al menos la sociedad nos va a escuchar y eso nos va a dar una oportunidad. ¿Cómo ve la presencia de referentes como Alberto Fernández o de Cristina Fernández en la campaña? ¿Cree que deberían seguir apareciendo o no? Me parece que lo que viene ahora es una campaña de candidatos. Las PASO no hubo debate temático, no se discutió educación, no se discutió economía o programas sociales. Yo creo que ahora sí y es el momento de los candidatos. Creo que todo ayuda, tanto el presidente como la vicepresidenta, pero me parece que la gente va a poner la cabeza en los candidatos que son cinco los que quedaron, o sea que no hay tantos candidatos ahora y va a poner mucho el foco en los candidatos. Pero hay una campaña donde el eje central es que digan los candidatos. ¿Cree que con este bono, con estos anuncios de más, el humor social va a calmarse? Yo creo que ayudan. La situación es complicada y hay mucha gente que está complicada más allá del bono, pero ayudan. Bueno, objetivamente, hay mucha gente que no le alcanza la plata. El problema de los alquileres, de los que alquilan, está dificilísimo y durísimo también. Ayuda, no es que le cambie el ánimo a la persona, pero objetivamente uno puede ordenarse mejor. Yo creo que siempre cuando hay una inyección de plata, cuando tiene alguna mejora, aunque no sea mucho, le permite organizar. Decimos, yo al día 5 voy a cobrar tanto, tengo un bono de tanto, me sirve para esto. No me cambió la vida, pero sé que me organizo y que estas dos cosas que tenía pendientes las puedo hacer, ayudan a organizar la cabeza. No creo que cambien el ánimo, el humor social, pero sí ayudan mucho a organizar la cabeza. La última que le hago, diputado, es sobre algo que menciona mucho mi ley, que es el tema de la casta. Y a ponerlo a los dirigentes políticos en un lugar donde ya obviamente nos tienen cansados, viendo que a nosotros no nos alcanza, y ver a la dirigencia política que sí le va bien y demás. ¿Cree que también hay que hacer un clic, un cambio sustancial por parte de la dirigencia en general? Sí, yo vivo como viven todos, siendo la vacena del supermercado, trato de que me alcance, la peleo, como la pelean todos los argentinos básicamente. Pero está claro que una parte importante de la política no vive como el resto de la sociedad. Y eso lo percibe la gente, cansada, agotada. Sí, necesitamos que todos vivamos de la misma manera, que la política refleje la vida cotidiana, y que los que participamos en la política vivamos igual que los que vive el resto. Yo lo hago, lo hago así todo el tiempo, pero me parece que la crítica sobre que muchas veces la política habla de temas que no tienen nada que ver con lo cotidiano, y no va al almacén o al supermercado, saca cuenta a ver si va o no va, eso es parte del problema y es eso lo que hay que transformar. Gracias, diputado, por su tiempo. Gracias y buenos días. Hasta luego. Daniel Arroyo, diputado nacional, exministro de Desarrollo Social. Fíjate vos que hablar con un dirigente político a veces también te va haciendo caer en algunas cosas. El dirigente político no va al supermercado como vamos los seres humanos normales, ¿sí? No lo vamos a encontrar comúnmente en el supermercado haciendo compras. No lo vamos, no lo vemos comúnmente en el supermercado.